Gracias, presidenta. Desde Unidas Podemos, en Comú Podem en Marea, vamos a apoyar esta proposición no de ley, pero lo hacemos sabiendo que no servirá para nada. ¿Por qué? Porque ya en diciembre de 2016, como ya se ha comentado, fue aprobada una PNL en la Comisión de Educación y Deporte que instaba al Gobierno del Partido Popular a tomar medidas en relación a la cuestión de las cláusulas antiembarazo en los contratos de las deportistas. Y un año y cinco meses después, el Gobierno del Partido Popular no ha hecho nada. Díganlo, señorías del Partido Popular, digan la verdad. Digan que esta PNL va al mismo cajón del olvido que la de diciembre de 2016. No vale, señorías del Partido Popular, con decir que la legislación laboral vigente no ampara en ningún caso el despido por tal motivo. Ya lo sabemos. Por cierto, gracias por leernos el artículo, pero ya lo conocíamos. Ya sabemos todas que estas cláusulas son nulas de pleno derecho. Pero es que esto está pasando. ¿Y saben por qué? Porque a día de hoy la ley sigue sin reconocer las ligas profesionales femeninas. Porque a día de hoy no existen convenios colectivos en el marco del deporte profesional y porque prácticamente el conjunto del deporte femenino profesional en nuestro país se basa en relaciones contractuales no declaradas. El deporte femenino, señorías, nada en el barro de la economía sumergida. Las deportistas firman estos contratos y admiten estas cláusulas siendo conscientes de que esto no les suena bien. Pero es lo que hay, son lentejas. A día de hoy no existen mecanismos ni estructuras que hagan que el deporte femenino sea como las mujeres quieren que sea. Y su presencia se reduce la mayoría de las veces solamente a saltar al terreno de juego y a no protestar, porque saben que si lo hacen les indicarán dónde está la puerta de salida. Cuando en diciembre de 2016 el ministro Méndez de Vigo fue preguntado por las cláusulas antiembarazo, respondió que lo que tenían que hacer las deportistas era denunciar. No, señorías del Partido Popular, las deportistas no quieren ser valientes y jugarse así su carrera profesional. Las mujeres deportistas de este país quieren ser iguales. Y lo que tiene que hacer un Gobierno responsable es legislar para garantizar la igualdad de la mujer también en el deporte. Y ustedes no lo están haciendo. De hecho, las cláusulas antiembarazo son solo un ejemplo que ayuda a focalizar la atención y así poder dar a conocer la situación de absoluta discriminación de las mujeres deportistas en nuestro país. Pero podríamos hablar de cómo Televisión Española no aplica el principio de igualdad en el ámbito del deporte. Podríamos hablar de la prima de 54 euros que van a recibir las futbolistas de primera división que han ganado la liga hace unos días. ¿Y saben por qué pasa todo esto? Porque la ley del deporte de 1990 y el decreto del 85 no contemplan siquiera la posibilidad de que las mujeres pudieran ser deportistas. Por tanto, el Consejo Superior de Deportes, el Gobierno del Partido Popular, no puede seguir alardeando de las políticas públicas en favor de las mujeres deportistas mientras todo esto siga ocurriendo. El Gobierno del Partido Popular no puede presumir de nada mientras el deporte sigue instalado en las cavernas de la igualdad. Menos fotitos con las deportistas y más políticas públicas que garanticen la igualdad de las mujeres también en el deporte. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta.